Estamos en la UNED en el grado de criminología y estamos hablando de los principales paradigma y corrientes de la psicología en esta parte cuarta. Hablemos del constructivismo. Aunque sus raíces son más antiguas, su surgimiento definitivo se establece a finales de los siglo XIX y su desarrollo a lo largo del siglo XX con las aportaciones de importantes investigadores y teóricos. Definir el constructivismo es complejo, dado que engloba ideas muy distintas y heterogéneas. En general se habla de un conjunto de teorías y escuelas de pensamiento, todas ellas con un denominador común, la consideración de que todos los seres humanos disponen de unos mecanismos cognitivos que permiten actuar y construir la realidad activamente con voluntad e intencionalidad. El constructivismo mantiene que todos los seres humanos son una construcción que resulta de la interacción entre los aspectos cognitivos, sociales y afectivos, y por tanto el conocimiento nunca podrá ser una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. El constructivismo nace con el espíritu de superar dos posicionamientos antagónicas, el innatismo y el empirismo. El innatismo es el defensor de que todo, incluido el conocimiento, viene determinado por la biología, por la presencia de ideas innatas, y el empirismo cuya premisa central defiende que es la experiencia el elemento básico para generar conocimiento. Han sido varias las corrientes y los autores que han compartido sus principios, pero probablemente habría que destacar el indudable carácter constructivista de la escuela gestal y las aportaciones de Piaget y Vygotsky, seguramente la de mayor impacto en esta corriente y también cruciales en muchos aspectos para la psicología contemporánea. En la actualidad nadie pone en duda a la afinidad de la escuela de gestal con los fundamentos constructivistas. Reivindicó la globalidad del fenómeno psicológico y la importancia de la construcción perceptual, lo que dejó patente con el establecimiento de las leyes de gestal, proximidad, semejanza, figura-fondo, pregnancia, etcétera, que se estudiarán con detalle en otro capítulo. El descubrimiento del movimiento Pi por Wehrheimer fue una clara muestra de cómo el sujeto es un constructor activo de los datos que le llegan a través de los sentidos. Recordemos también el aprendizaje por Inshin descrito por Carl, en el que la solución al problema aparecía cuando los chimpancés hacían una reestructuración súbita de los elementos. Si hubiesen analizado la situación elemento en vez de construirlo de un modo global, reorganizando los datos sensoriales, probablemente nunca hubieran llegado a encontrar la solución. El constructivismo es una corriente compleja que procede de áreas muy diversas como la percepción, el aprendizaje, la personalidad, la psicología educativa o psicoterapia. Vamos a señalar a continuación algunas de las premisas básicas de las que parten los autores más significativos de estas áreas de la psicología dentro de la corriente constructivista. Entre las figuras más influyentes del constructivismo dentro del contexto de la psicología, el aprendizaje y el desarrollo, hay que destacar al biólogo suizo Jean Piaget, 1896-1980, cuya principal preocupación se centró en investigar de qué modo llegamos los seres humanos a adquirir el conocimiento. Piaget, 1970, propuso lo que denominó como constructivismo genético, que además de ser una teoría del conocimiento centrada en cómo se construye y cómo se construye dicho conocimiento y cómo se pasa de un nivel a otro superior, es también una teoría del desarrollo que describe exhaustivamente la evolución de las competencias intelectuales a lo largo del ciclo vital hasta la adolescencia. En la base del constructivismo piagetiano se encuentra la idea de que el aprendizaje y el conocimiento son procesos internos que se producen por la interacción de las personas y su entorno y esto se realiza mediante dos procesos o invariantes funcionales que se producen de forma conjunta e interactiva y que facilitarán el equilibrio y la adaptación social, la asimilación y la acomodación. En cuanto a la asimilación, ésta se produce cuando llega a nuestros sentidos una información nueva y se incorpora junto a otros esquemas que ya poseíamos, sin que se produzca ningún cambio sobre lo que ya existe. Hay un esquema que hace referencia a cualquier información o conducta que se asimile por primera vez como consecuencia de la práctica. Sin embargo, cuando la información que nos llega genera nuevos esquemas en nuestra estructura mental es cuando se produce el proceso de acomodación. Aquí, aquí sí que hay cambios y por tanto es necesario reestructurar los contenidos ya existentes para encajar los que incorporamos nuevos. El niño va formando esquemas, creando su propia realidad personal y dándole significado a lo que entra en su sistema cognitivo a través de los sentidos. Por ejemplo, cuando un niño por primera vez ve una gallina incorpora junto a sus otros esquemas la imagen de este animal, con plumas, y que tiene dos patas, asimilación. Solo con este esquema asimilado podría creer que todo lo que tiene plumas y dos patas son gallinas. Descubrir que un gorrión no es una gallina, a pesar de tener también plumas y dos patas, implica añadir un esquema nuevo que conlleva una reestructuración de los anteriores, la acomodación. El niño desarrollará e incorporará paulatinamente a su estructura mental nuevos esquemas para los gorriones, los colibrís, las garzas, etcétera, que con ayuda de los conocimientos adquiridos y las experiencias vividas serán cada vez más complejos y elaborados. En todos los contextos de nuestra vida diaria estamos permanentemente construyendo y reconstruyendo mentalmente y en muchas ocasiones con una funcionalidad adaptativa, como puede verse en el siguiente ejemplo. Sara tiene un bichón, maltés, bueno y obediente, a partir de lo cual se ha formado un esquema mental. Los perros son buenos. Un día se acerca el perro de su vecino y éste le muerde. En ese momento se produce un desequilibrio con respecto al esquema que tiene. Sara sobre los perros, lo que le lleva a replantearse un nuevo esquema que reequilibrará el sistema de nuevo. Mi perro es bueno, pero no todos los perros son igualmente buenos. Este nuevo esquema es adaptativo, ya que ha incorporado un nuevo conocimiento o aprendizaje modificando la estructura mental anterior que evitará en un futuro la mordedura de cualquier otro perro, ya que habrá aprendido a evitar el peligro no acercándose a animales desconocidos. El constructivismo ha sido además de una corriente de la psicología un modelo pedagógico muy motivado por el aprendizaje y los procesos educativos en general. Piaget difirió considerablemente el enfoque conductista para quien el proceso de aprendizaje tenía lugar mediante la memorización y acumulación de conocimientos. Por el contrario, Piaget abogaba por la prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento, de modo que será el propio individuo el que siente las bases de sus conocimientos procesándolos, interpretándolos y organizándolos, según le va llegando la información del entorno. Los individuos construyen sus experiencias de modo simultáneo a como se reestructura su mente e irán generando nuevos conocimientos, siempre acordes a su etapa evolutiva. Para Piaget, el desarrollo de las habilidades cognitivas evoluciona a través de una serie de etapas cualitativamente distintas para cada edad, que se producen a partir de procesos biológicos internos, de modo que el niño va aprendiendo y construyendo sus propios conocimientos poco a poco, en función de su maduración cognitiva. Estas etapas cursa secuencialmente y en el mismo orden en todas las personas, independientemente de la cultura o sus experiencias previas. Piaget centró su interés en la búsqueda del nivel óptimo de funcionamiento en cada una de las fases del desarrollo cognitivo, determinado por el conjunto de esquemas que han ido asimilándose en cada una de ellas. Y dado que se trata de un proceso individual, cada persona creará una realidad distinta en función de su historia y sus circunstancias. Tener conocimiento de las etapas evolutivas por las que transitan todos los individuos es fundamental. No sólo desde un punto de vista educativo para ofrecer los conocimientos y motivaciones más adecuados a cuál era su etapa, sino también desde el punto de vista criminológico, ya que conocer estos estadios, que siempre presentan los mismos parámetros de conciencia con la edad cronológica, nos permitirá saber, por ejemplo, si el individuo con el que estamos tratando tiene la maduración cognitiva suficiente para comprender el significado de las normas establecidas. El niño, según la fase evolutiva en la que se encuentre, dispondrá de una estructura mental concreta, con la capacidad madurativa suficiente para unos aprendizajes específicos. Las estructuras mentales no son resultado de instrucciones innatas, ni copias asociativas del ambiente. Por ejemplo, el niño nace con el reflejo de succión, que le va a permitir mamar, pero la succión no es una estructura duradera, sino un esquema evolutivo que asimila al niño y que posteriormente se va a acomodar a otras acciones nuevas, como sería solver a través de una pajita. Piaget explica los mecanismos que posibilitan el paso de un estado de conocimiento a otro según la maduración cognitiva y, aunque no van a desarrollarse estas fases exhaustivamente, dada su importancia en el constructivismo y en el desarrollo de los procesos psicológicos básicos, se van a ofrecer unas breves pinceladas de las mismas, teniendo en cuenta que los intervalos de edades que acuña Piaget son aproximados. Y hablemos de ellas, estas etapas. La primera etapa sería la sensorio-motora. Esta se establece entre los 0 y los 2 años y se caracteriza por un estadio prelingüístico en el que el niño aprende a través de experiencias sensoriales inmediatas y mediante la ejecución de actividades motoras corporales. Otra etapa, la segunda, es la preoperacional. Aparece entre los 2 y los 7 años y en ella se comienza a desarrollar la capacidad para utilizar el simbolismo para representar la realidad. Jugar moviendo un coche, simulando, que es él quien lo conduce. Y a construir pensamientos mediados por el lenguaje. El pensamiento es mágico y egocéntrico. Todo gira en torno a él y es incapaz de posicionarse ni entender otro punto de vista. Su lenguaje, al igual que su pensamiento, es también egocéntrico. Habla para sí mismo. Una tercera etapa es la de operaciones concretas. Se establece entre los 7 y los 11 años. Y se caracteriza por iniciarse el asentamiento de conceptos abstractos, la reversibilidad del pensamiento, y la capacidad para establecer diferencias, semejanzas, jerarquías y seriaciones, adquiriendo además la noción de número. Sin embargo, el niño todavía no es capaz de realizar ciertas analogías, como por ejemplo, cuando ante la muerte de su perro le dicen está en el cielo. Entenderá la frase de manera literal. Deberá esperar hasta la siguiente etapa para comprender su intención metafórica. También deberá esperar a la siguiente etapa para adquirir un desarrollo completo del sentido de la moral, lo que es bueno o malo. Aunque es sobre los 10 años cuando se comienza a evidenciar la capacidad para valorar e interiorizar las normas. Todavía las interpreta bajo sus propios criterios. Juzga los actos por la consecuencia que derivan de ellos. Por ejemplo, si un amigo jugando a la pelota rompe un cristal, la valoración moral que hará sobre el hecho será en virtud de la consecuencia, es decir, ha roto el cristal y por tanto es culpable del hecho. Y tenemos la cuarta y última etapa donde están las operaciones formales. Se desarrolla entre los 11 y 15 años y es cuando surge el razonamiento hipotético-deductivo. El niño es capaz de pensar en términos de consecuencias futuras, formular hipótesis y construir diversas posibilidades de solución a los problemas, mejorando la calidad de las estrategias del procesamiento, así como su pensamiento abstracto, crítico y lógico. De acuerdo con Piaget, el comportamiento moral está en relación estrecha con el desarrollo cognitivo alcanzado por el individuo, es decir, con el estadio de desarrollo cognitivo en el que se encuentre. También la adquisición del juicio moral está mediada inicialmente por las experiencias recogidas con las interacciones sociales dentro del entorno hasta aproximadamente los 11 años donde comienza a adquirir su propio juicio moral autónomo, mostrando capacidad para discernir los conceptos de bueno y malo, y lo que está bien de aquello que está mal. En esta etapa evolutiva es ya capaz de juzgar los actos por las intenciones y no por sus consecuencias. Siguiendo con el ejemplo expuesto anteriormente, en este caso la valoración moral que hará el niño sobre el hecho estará basada en la intención y no en la consecuencia, por tanto considerará a su amigo totalmente inocente, puesto que la retura del cristal fue no intencionada. Las investigaciones de Piaget respecto al desarrollo moral de los individuos y cómo éstos llegan a respetar un sistema de reglas establecido socialmente ha sido clave para comprender la importancia que tiene cada etapa evolutiva en la comprensión de las conductas de las personas y también en el conocimiento acerca de los comportamientos desadaptados y en las posibles intervenciones de integración y adaptación social que podrían llevarse a cabo. Hasta el momento hemos visto que Piaget centraba su atención en cómo se construye el conocimiento partiendo de la interacción con el medio y ahora vamos a analizar a través de Vygotsky, otro autor fundamental dentro del constructivismo social, cómo es la construcción cognitiva y que está mediada por componentes socioculturales, donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Lech Seminovich Vygotsky, 1896-1934. Fue un destacado teórico de la psicología, fundador de la teoría del desarrollo sociocultural, cuya denominación se debe a la consideración de que la influencia del contexto social y cultural son fundamentales en el desarrollo cognitivo. Destaca además el importante papel de la interiorización del lenguaje en el desarrollo cognitivo de los individuos. Vygotsky, al igual que Piaget, consideraba que todos los individuos nacen con un repertorio de habilidades básicas que posibilitan su desarrollo intelectual. En este sentido, Vygotsky dividió el desarrollo de las funciones mentales en dos categorías, las inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores hacen referencia a las habilidades básicas de origen biológico que están disponibles en los individuos desde el nacimiento y determinadas genéticamente. Se caracterizan por sus acciones involuntarias o reflejas y se encuentran presentes en los niños y en el reino animal. Un ejemplo de función mental inferior quedaría reflejado cuando un niño llora porque le duele la tripa y manifiesta una expresión facial como resultado de ese dolor. Y la adquisición y desarrollo de las funciones mentales superiores fue un tema central en Vygotsky. Estas son de origen social y propias de los seres humanos. La memoria lógica o el pensamiento creativo son mutables y se adquieren y desarrollan mediante la interacción sociocultural. Se establecen en primer lugar en el ámbito social y posteriormente se interiorizan a nivel individual. Un ejemplo de función mental superior quedaría reflejado cuando un niño llora porque le duele la tripa con la finalidad de llamar la atención de sus padres. Es decir, es un comportamiento intencional de interacción social. Así como para Piaget el desarrollo de las personas ocurre desde dentro hacia afuera, es decir, comenzando con el pensamiento egocéntrico para progresivamente ir evolucionando hacia un pensamiento más socializado a partir de procesos biológicos internos para Vygotsky la dirección del desarrollo toma un rumbo contrario, es decir, desde fuera hacia adentro. De modo que los procesos psicológicos superiores tienen su inicio en el ámbito social y posteriormente son interiorizados pasando a un plano individual. Para Vygotsky el cerebro tiene una base filogenética y ontogenética, ya que se modifica y amolda a lo largo de la historia de la especie y del desarrollo individual respectivamente y una base sociogénica como producto de la interacción con el medio físico, social y cultural. Otro aspecto fundamental en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se refiere al papel que desempeña el lenguaje en el aprendizaje y la comunicación. Para Vygotsky, 1934, el primer lenguaje del niño es esencialmente social. Se adquiere mediante la interacción con el entorno convirtiéndose en un eje esencial en los procesos de aprendizaje y comunicativos. Sin embargo, en el proceso de adquisición del lenguaje habría que distinguir dos momentos evolutivos. El primero se desarrolla con un lenguaje egocéntrico o privado en el que el niño ya conoce los aspectos formales de la lengua pero hay una falta total de comunicación interpersonal. Habla consigo mismo sin intercambiar información. Y un segundo momento es el que aparece cuando el niño ya ha interiorizado el lenguaje y lo utiliza para comunicarse con otros y dirigir su conducta planificando acciones. Este es un matiz diferencial entre Piaget para quien él habla egocéntrica no tenía ninguna función y Vygotsky para quien él habla egocéntrica tiene una funcionalidad planificadora y reguladora de la conducta. El lenguaje en general y concretamente el modo en que se internalizan cognitivamente los símbolos es para Vygotsky de suma relevancia ya que es el medio por el que las personas se integran en la sociedad y en la cultura. La diferencia que puede establecerse entre el lenguaje de un animal y el lenguaje humano estriba en que los animales emiten un sonido y el resto de la manada sencillamente raciona ante él sin tener la necesidad de interpretarlo. Sin embargo, el ser humano convierte los sonidos en símbolos con significados complejos elaborando señales nuevas de comunicación. En lo que respecta al aprendizaje Vygotsky en 1978 señaló la existencia de dos niveles de desarrollo el nivel de desarrollo actual del niño y el nivel del desarrollo potencial y el próximo en las zonas. El desarrollo actual del niño todo lo que puede resolver por sí mismo sin ayuda externa y el nivel de desarrollo potencial todo aquello que el niño podría llegar a lograr con ayuda externa. La distancia entre el desarrollo actual y el desarrollo potencial se traduciría en lo que Vygotsky demenó zona de desarrollo próximo que sería la diferencia existente entre lo que el niño sabe y su potencial para aprender algo nuevo. Es el espacio en el que el niño interacciona socialmente con las figuras de su entorno profesores, padres, compañeros, medios de comunicación, televisión y que le ayuda en su aprendizaje resolviendo problemas potenciando la comprensión de conceptos y proporcionándole la máxima autonomía. Cuando estos aprendizajes forman parte de modo autónomo del niño es decir, cuando es capaz de resolver esas situaciones sin ayuda significará que la zona de desarrollo próximo se ha convertido en una nueva zona de desarrollo actual lo que el niño ya es capaz de hacer por sí mismo continuando con nuevos aprendizajes que seguirán el mismo proceso. Vamos a finalizar el capítulo alejándonos del contexto de Europa para analizar algunas interesantes aportaciones realizadas por el psicólogo estadounidense George Alexander Curley 1905-1967 otro influyente constructivista procedente del área de la personalidad y la psicoterapia Curley en el 1955 en 1966 elaboró su teoría de los constructos personales a partir de su práctica clínica con objeto de comprobar cómo los individuos adquieren e interpretan el conocimiento activamente pensamiento contrario a la visión pasiva a expensas de asociaciones castigos o refuerzos defendidas por los conductistas su importancia estriba en la diversidad de construcciones que cada sujeto puede hacer sobre una misma realidad y sobre los sesgos cognitivos en los que pueden ocurrir las personas y su posible influencia en las valoraciones periciales criminológicas según Curley en 1955 desde el momento en que nacemos comenzamos a desarrollar constructos personales que nos sirven para construir la realidad interpretarla y dar significado a lo que ocurre a nuestro alrededor un constructo personal para Curley es como un mapa mental que tenemos de la realidad hace referencia al modo en que cada individuo conceptualiza y categoriza los acontecimientos de la realidad basándose en su experiencia previa a partir de dimensiones evolutivas y frecuentemente entre elementos con polos opuestos como podrían ser las dicotomías feliz triste inteligente torpe bueno o malo esto se fundamenta en que según la teoría de Curley para definir que es algo es necesario averiguar también su contrario lo que no lo es de modo que lo que para mí es ser feliz para otro puede representar insatisfacción o incluso infelicidad cada persona por tanto tendrá una visión del mundo distinta por ejemplo considerando el constructo inteligente ignorante alguien puede decir aproximadamente siempre a personas inteligentes independientemente de que sean buenas malas estén felices o tristes pero excluye de su círculo a todas las que considera ignorantes pero también puede haber otra persona que establezca el constructo bueno o malo acercándose solo a las personas que considera buenas independientemente de que sean torpes o no esquivando sin embargo a las que las cataloga como malas la conclusión fundamental que podemos extraer es que la realidad está sujeta a la multitud de construcciones alternativas y por tanto cada individuo construirá su propia realidad en función de sus propios constructos personales y en interacción con su entorno imaginemos que tenemos un amigo sobre el que hemos construido la idea de que es muy buena persona si un día nuestro amigo comete una malación lo más probable es que reinterpretemos la situación justificando su conducta para ajustarla al esquema que tenemos construido sobre él el hecho de hacer atribuciones externas o internas a los hechos ocurridos están en función de estos esquemas previos con los que hemos formado nuestros constructos personales así en este caso la conducta inadecuada de nuestro amigo será atribuida a factores externos debe tener un mal día del mismo modo que si la conducta fuese buena o altruista sería atribuida a factores internos lo hizo porque él es así sin embargo si el comportamiento inadecuado procediese de una persona que no nos agradase sería más probablemente atribuida a factores internos lo hizo porque él es así del mismo modo que si la conducta es buena o altruista sería atribuida a factores externos lo hizo por quedar bien tener conocimientos de la existencia de estos sexos cognitivos es fundamental para evitar o minimizar los efectos de estos errores de razonamiento en las evaluaciones psicológicas forense dada su importancia en muchas decisiones jurídicas como por ejemplo cuando hay que determinar si un individuo al que se está evaluando debe ser ingresado en un psiquiátrico o en un centro penitenciario la teoría de Kelly 1955 se puede asesor resumir en 11 corolarios que pretenden explicar el proceso de construcción de los eventos que acontecen en nuestra vida y el modo de afrontarlos con la ayuda de las experiencias vividas enumeremoslos 1. Construcción a partir de lo ocurrido en el pasado construimos lo que puede ocurrir en el futuro esperando que los acontecimientos sucedan como lo hicieron con anterioridad 2. Individualidad o experiencia cada persona dispone de dos constructos distintos sobre la realidad en función de las experiencias vividas con anterioridad 3. Organización cada persona tiene un sistema de construcción que implica relaciones ordinales o jerárquicas entre los constructos de tal manera que alguien por ejemplo puede subordinar el constructo inteligente torpe al constructo bueno o malo 4. Dicotomía tendencia a interpretar la realidad clasificándola mediante rasgos de pares opuestos de modo que cada persona escogerá un polo u otro según su preferencia o necesidad 5. Elección se tiende a elegir la conducta que fortalezca nuestra comprensión de la realidad y con la que cometamos menos errores en la predicción de los acontecimientos futuros 6. Amplitud cada constructo es eficaz para predecir un rango limitado de fenómenos o acontecimientos 7. Experiencia la susceptibilidad al cambio de un constructo varía conforme haya nuevas experiencias que irán por latinamente modificando y reestructurando los antiguos constructos convirtiéndolos en otros nuevos 8. Modulación los constructos pueden ser flexibles permitiendo introducir elementos nuevos y por tanto moldeables o pueden ser inflexibles permaneciendo rígidos 9. Fragmentación permite la posibilidad de que un sistema de constructos incluya subsistemas de los que se extraen predicciones contradictorias sin que se desorganice el conjunto por ejemplo en la universidad se mantendrá un rol del estudiante y en casa un rol de la madre hermano o hijo esto es utilizaremos roles diferentes en función de las circunstancias 10. Comunalidad los sistemas de constructos de personas que comparten la misma cultura y por lo tanto experiencias parecidas tienen mayor probabilidad de tener semejanzas entre sí y 11. Sociabilidad es más probable empatizar con una persona de la que conocemos su sistema de constructos Todos los psicólogos constructivistas han investigado y teorizados sobre la forma en que los seres humanos crean sistemas para comprender su mundo y sus experiencias aunque las perspectivas constructivistas son muchas en todas ellas hay un punto de acuerdo que coincide en la creencia de que el sujeto es un agente activo en la construcción del conocimiento los individuos no son un producto del ambiente ni tampoco el resultado de disposiciones internas sino una construcción propia tanto los aspectos cognitivos como los sociales y afectivos Seneca dijo hace 2000 años algo que en la concepción constructivista todavía seguiría vigente la mente humana no es un recipiente vacío que debamos llenar sino un fuego que debemos alumbrar en la actualidad la aportación de esta corriente psicológica ha dejado huella en muchos contextos hagamos un resumen de este tema la evolución del conocimiento científico en psicología se ha expresado a lo largo de la historia mediante diversas corrientes teóricas que han surgido de manera paralela junto con los momentos paradigmáticos de revolución científica el estructuralismo tiene por objeto de estudio los procesos mentales que conforman las bases del pensamiento la conciencia las emociones y como método la introspección experimental Wundt utilizó el método introspectivo para estudiar la mente humana buscando los elementos más simples en que se puede descomponer la conciencia Tishoner estudió la conciencia utilizando el método introspectivo en situaciones de laboratorio con personas rigurosamente entrenadas mientras que los estructuralistas focalizaron su interés en analizar los elementos de la mente los funcionalistas se centran en sus funciones William James se centró en el estudio de la funcionalidad mental los hábitos tendrán una función primordial en la vida de las personas ejerciendo un efecto adaptativo sobre la estructura cerebral que denominó plasticidad del sistema nervioso según la escuela de Gestalt percibimos totalidades con significado no elementos aislados para estos psicólogos las percepciones constituyen configuraciones organizadas en unidades superiores con propiedades emergentes y el cerebro hace una labor de síntesis organizando nuestro mundo y dándole sentido el psicoanálisis se centró en la análisis de los procesos anímicos inconscientes y en descubrir lo que subyace en la personalidad humana normal y psicológica su máximo exponente Freud que empleó en sus intervenciones terapéuticas diversas técnicas a lo largo de su vida entre ellas la hipnosis el método catártico y la asociación libre de ideas desarrolló dos modelos otópicos para explicar el funcionamiento de la mente analizando los contenidos intrapsíquicos y las estructuras que están interconectadas e interaccionan entre sí el conductismo pretendió hacer una psicología estrictamente científica cuyo único fin fuese la predicción y el control de la conducta su prioridad era centrarse exclusivamente en lo que fuera observable cuantificable y contrastable es decir en la conducta algunos conceptos como el de refuerzo y castigo han aportado a la criminología opciones de intervención en las conductas antisociales también el hecho de conocer los estímulos capaces de evocar este tipo de conducta es clave en la investigación criminológica para predecir su ocurrencia y establecer las medidas pertinentes pauló comprobó que las conexiones ER estímulo-respuesta que observaban los resultados de sus estudios no eran innatas sino consecuencia de aprendizaje estos resultados fueron el origen de uno de los principios de la teoría del aprendizaje el reflejo condicionado una respuesta aprendida que se produce ante la presentación de un estímulo neutro que por asociación repetida con el estímulo incondicionado se convierte en un estímulo condicionado Tornicke desarrolla la ley del efecto según la cual para producirse el aprendizaje no es suficiente con la sucesión de estímulos y respuestas es necesario además el refuerzo las respuestas que han sido recompensadas tendrán mayor probabilidad de repetirse en el futuro para Tornicke el aprendizaje por ensayo y error es el resultado de la asociación de estímulos y respuesta que han sido fortalecidos Watson pretendía hacer una psicología científica cuyo fin fuese el control estricto de la conducta además de demostrar que las conclusiones a las que llegó Pablo con animales eran también aplicables a los humanos Schiner definió el condicionamiento operante como un proceso que sirve para generar conductas cuya probabilidad de repetirse se incrementa con el refuerzo positivo o negativo desarrolla la ley del refuerzo según la cual si después de la emisión de una conducta hay algún tipo de reforzamiento ésta aumentaría su probabilidad de repetición en un futuro el neoconductismo adoptó los principios fundamentales del conductismo incorporando a sus premisas la utilización de variables intermedias se sustituye así el esquema estímulo de respuesta ER por el nuevo esquema que se incluye en la intervención del organismo entre él estímulo organismo respuesta E O R para Hull el ser humano es un ente activo que no responde de una manera mecánica a los estímulos del ambiente como defendía el esquema rígido de Watson Tolman adoptó de la que a estar su concepción molar de la conducta y la importancia de las representaciones mentales mapas cognitivos en la toma de decisiones para la resolución de problemas con inspiración en las nuevas tecnologías informáticas surgieron dos modelos que pretendían explicar el funcionamiento de la actividad mental humana el cognitismo y el conexionismo el cognitivismo retoma el estudio de la mente humana contemplando la existencia de un modelo de estructura mental entendido como un sistema computacional activo con un único procesador central que analiza la información secuencialmente utilizó el ordenador como modelo para representar la actividad mental y el conexionismo que utilizó como modelo el propio cerebro humano entendido como un patrón de redes neuronales cuyos elementos actúan a modo de neuronas el modelo mental que contempla deja de entenderse como un dispositivo de cómputo secuencial para entenderse como un dispositivo de cómputo en paralelo compuesto por múltiples microprocesadores interconectados entre sí el constructivismo es una corriente de la psicología que engloba ideas muy heterogéneas pero con un denominador común considerar que cada sujeto construye su propia realidad mediante un proceso de aprendizaje activo que irá mejorando con la experiencia para Piaget el aprendizaje es un proceso interno y evolutivo en el que el niño aprende y construye en función de su maduración cognitiva y con ayuda de las experiencias acumuladas elabora esquemas que mediante la interacción con el entorno facilitan la creación de realidades específicas para cada persona una de las aportaciones más importantes de Carly fue su desarrollo de la teoría de los constructos personales conforme a lo cual desde el mismo momento de nacimiento comenzamos a desarrollar constructos personales o representaciones mentales que nos van a servir para conocer y construir la realidad mediante la interacción con el entorno para Vygotsky su principal foco de interés se centró en la adquisición y desarrollo de las funciones mentales superiores las cuales sólo podrán llegar a desarrollarse mediante la interacción social y siempre con la mediación del lenguaje de la interacción de la interacción